Cuando estoy en otros brazos Siento las mismas caricias que ella me brindó Su recuerdo me lastima Me remueve las heridas y extraño su calor Nadie puede apartarla de mi mente, de mi alma Y aumenta mi dolor Se me arraiga la nostalgia Cuando alguien me platica Que la vio con otro amor ¿Qué diablos me sucede en corazón? Mi vida es triste sin su amor Estoy perdiendo la razón Ya no sé ni quién soy yo ¿Qué diablos me sucede en corazón? Estoy llorando sin razón Si ella me ha olvidado corazón ¿Por qué no la olvido yo? ¿Qué diablos me sucede en corazón? Mi vida es triste sin su amor Estoy perdiendo la razón Ya no sé ni quién soy yo ¿Qué diablos me sucede en corazón? 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 Gracias.